Lo que tienes que hacer es muy sencillo, simplemente darle al botón de arriba, darle al botón de abajo, deja el botón de Siri presionado hasta que aparezca esto, luego espera y ve qué pasa. Si no le das rápido a los botones, el truco no te aparece y la pantalla se va a quedar normal y no te va a reiniciar el teléfono. Esto es súper importante cuando no quieras hacer nada, esta acción te va a ayudar a liberarlo. Se va a apagar así en la pantalla negra y cuando aparece la manzanita, ya tú puedes saltar el botón de Siri y el iPhone estará totalmente reiniciado. Dale like y suscríbete.